Hola, muy bien, y habitualmente nosotros tenemos sentado en esta mesa del Hotel Monaco, como todos los años, a las lindas chicas, pero bueno, nos dedicamos a dos personajes muy importantes, sobre todo uno, sin que se ofenda al otro, porque tenemos en la mesa a Cacho Fontana, bienvenido Cacho, a Villa Carlos Paz, me pongo yo, acá al lado de Azaretti, acá el hombre de Carlos Paz, que es el que nos invita permanentemente, pero bueno, le damos la bienvenida, como anfitrión de Carlos Paz, ¿qué está haciendo por Carlos Paz? Lo que está haciendo usted, muy bien, yo he aprendido de usted, yo he aprendido de usted después de muchos años, Sí, ¿no? Bueno, yo creo que es el mejor ejercicio que le puede dar uno a la mente, al cuerpo y al espíritu, es el trabajo, es una vocación, y aquí estamos detrás de ella, a pesar del tiempo transcurrido. Bueno, pero el tiempo transcurrido siempre es experiencia, la experiencia es muy bienvenida, sobre todo porque nosotros somos más comunes que usted, ¿no? Sí, la experiencia es un valor enorme y eso es lo que crea la responsabilidad de cada evento que uno asume, como no deja de ser un debut, por lo menos es una plaza nueva. Siempre se pone nervioso uno. Mire, yo le diría más que nervioso, hay una ansiedad lógica, también una angustia que produce toda esa ansiedad, y desconocer la responsabilidad que uno pueda tener, es imposible. El día que uno no sienta eso, es el día que uno tiene que dejar de hacer, y que dejar de poner el nombre de uno en juego, si es realmente que uno no siente nada. Yo decía que no se me ofenda nuestro amigo, el contador Azaretti, secretario del turismo, ¿no? No, él es el autor, él es el autor. Por eso iba la pregunta, usted es el autor, el generador de todo esto, ¿cómo es el tema, Carlos? Bueno, un gran saludo a toda la gente que está del otro lado, decirles que para mí es un orgullo, yo vengo de la radio, vengo de movilero de la radio, y eso me posibilitó ser secretario de turismo de Villa Carlos Paz. Eso y otras cosas, ¿no? El hecho de trabajar, lo que dice Cacho, ¿qué estamos haciendo? Trabajando. Tenemos la dicha de trabajar en lo que nos gusta, entonces estamos muy contentos. Y a mí que me den la posibilidad, hoy Cacho contaba en el diario La Voz del Interior cómo sucede esto. Me llama el amigo, el muñeco Mateico, me dice, lo que ha pasado en el Lunapar ha sido terrible. Entro con Cacho Fontana al Lunapar en el momento que hacen el espectáculo de Palito Ortega, y se levanta el Lunapar y lo aplaude. Le aplaude de la manera que se aplaude a una persona que es querida, ¿no? Respetada. Y me dice, ¿qué te parece hacerle un homenaje a Cacho y que Cacho venga a Villa Carlos Paz a hacer radio? Y bueno, simplemente no sé si habrán durado 15 segundos que le dije, mirá, te consigo la radio, vos fijate cómo podemos hacer. Y a los 5 minutos ya lo estaba llamando y le dije, ya conseguí la radio. Y acá está. Bueno, esto parece, como anécdota, naturalmente vale, pero tiene un principio. ¿Qué es este colega primero? ¿El muñeco Mateico? Claro, pero el muñeco está trabajando también aquí. Sí, sí. Está en Radio Mitre, tiene su programa diario, y trae a su amigo, que es un colega, y bueno, ya estamos mano a mano con el público, ¿no? No es habitual en nuestro gremio o en nuestro... Las recomendaciones. De ese tipo. Hay que tener una capacidad afectiva muy grande y hay que tener un reconocimiento personal, profesional muy importante, como lo tiene Juan, por el lugar que ha logrado en su carrera y que ha logrado aquí en Córdoba y que ya son varios de los más que lleva y está liderando una pantalla importante en audiencia y que va muy bien, ¿no? Muy bien. El tiempo, con la experiencia, como dice Cacho, y la amistad, y cuando uno ya tiene todo por mostrar y por querer. Él me dijo una cosa muy interesante, antes de saber de esto, cuando yo lo hablé a Juan, y vale la pena que él tenga este tiempo de protagonismo en este encuentro, yo lo llamé Juan, le dije, mira, quiero ir al recital de Palito, y dice, tenemos que ir juntos, ¿no? ¿Ya ven? Para eso, yo no quería ir solo, ni quería procurarnos en un lugar solo. Y hoy quería ir con él, porque en la vida de Palito somos dos tiempos, dos momentos muy claros, él con una relación mucho más íntima que la mía, y la mía, una relación profesional y afectiva con Palito. Y bueno, eso es lo que genera realmente todo. Y Juan nunca fue un hombre que tuvo principios de competencia que no sean los claros, los normales, los naturales. Lo normal. Lo normal. Y él ha sido un hombre afectuoso siempre, me lo ha demostrado. Y generoso. Yo creo que, mirá, habiéndolo conocido y conociéndolo a Juan, yo te digo que quizás hace un tiempo hubiera hecho exactamente lo mismo. Por eso dije que hablo por boca de ganso, es una pregunta. No, 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 está bien, está bien que usted lo... La generosidad de Juan se ve reflejada en que a Juan le atienden el teléfono los más grandes. Eso es una devolución de la generosidad que ha tenido él en muchos momentos, hacer un paso del contado y poner a ese artista, a ese Puma, a ese Cheyenne, a ese Julio Iglesias, a todos esos que él siempre los puso ahí, ¿no? Y se los ha, a Palito Ortega, por supuesto, y se los ha mimetizado. Sí, como encarnizado, ¿no? Como encarnizado con él. Bueno, eso es fruto de la generosidad de Juan. Él recibe ese rebote de amor que él da y lo recibe, y es así. Está bien, porque esta profesión que ha hecho, ustedes la conocen mucho mejor que yo, obviamente, está lleno de egos y está lleno de personas que tratan de que el que está al lado no avance, ¿no? Porque uno piensa que siempre es el mejor, y ahí está el error de mucha gente, ¿no? Sí. Porque el único que decía eso es el público. Yo creo que es una generación, porque Cacho me contaba una anécdota cuando nos conocimos sobre otro profesional que lo llamó para felicitarlo porque estaba nuevamente trabajando aquí en la red. Así es, generalmente. Bueno, estamos hablando de... Yo volví a hacer comerciales de televisión y él lo vio y me llamó para felicitarme porque me había visto y me había visto muy bien y que me... no sé, con una simpatía muy particular. No tengo una relación de tiempo, no... ¿No es amigo de la red? No, de pronto nosotros éramos gente que trabajábamos en nuestros horarios y nos retirábamos a seguir la marcha, a seguir la marcha de nuestro... porque los tiempos eran diferentes, las posibilidades de encuentros y de técnicas eran diferentes y... y bueno, no había como un tiempo de relación después, ¿no? Mirá vos, yo pensé que tenía una relación de amistad con el... por eso cuando me dijo Carlos, este... y cuando usted decía la red... Bueno, no es que no éramos, no es que no éramos, nos conocíamos lo suficiente. Laboralmente. Teníamos la rivalidad suficiente, pero ellos vinieron, él vino después de nosotros. Yo hablo de nosotros, hablo en proporción de Antonio, en proporción mía, vino después, él quedó con todo. Se vino... las generaciones que fueron... Claro, fueron cambiando. Nosotros fuimos supliendo gente y bueno, y a nosotros también nos suplió otra camada de colegas. Y nosotros fuimos creciendo con ellos, ¿no? Claro. Porque... Bueno, nosotros fuimos jóvenes. Sí, 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 por eso ustedes, aparte comenzaron muy jóvenes también. Yo lo tengo patente cuando hacía Odol Pregunta, que yo era un pibe y realmente me encantaba ver ese programa y la presencia de Cacho, obviamente. Y bueno, y todo lo que se fue suscitando, porque también, uno también lo está viendo a la REA, lo está viendo, está trayendo la memoria a la REA, estamos con Mateico que está presente. Claro. Es decir, tantos locutores que comenzaron con la televisión y fueron historia dentro de... No, además que supimos dar... tuvimos la fortuna y el público la acompañó y nuestra imagen también fue apreciada y gustaba por el público, porque no se olvide que una cosa es la imaginación de la radio y cuando usted vuelca esa imagen a la televisión y la gente ve al personaje, hay que ver, que se imaginó, hay que ver cuál es la reacción. Exactamente. Hay muchos que dejaron la televisión precisamente porque... Es cierto. No, 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 porque no justificaron la ilusión o la imagen o la idea que la gente tenía de esa voz y de ese personaje. Claro. Desafraudaron la imaginación. La imaginación. Me permite que hagamos una pequeña pausa, ya justamente ya está acá nuestro amigo que nos va a traer la comida y disfrutamos un poco. Mientras tanto, mostramos otras cosas y aprovechamos como para seguir dialogando con el señor Cacho de Fontana y con el contador Carlos Sazaretti, quien es el secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, al cual agradecemos que estemos aquí los tres sentados. El hombre. El hombre. Le decimos también a la gente que Cacho tiene su hija Antonella, la cual es productora de este programa que va a comenzar, que después vamos a hablar, pero bueno, como toda productora por lo general no quiere salir en cámara. Ahora a comer va a venir. A comer va a venir, ¿no? Ahí está. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables.